Uno de los cómics más brutales en la historia de Marvel, con algunas de las muertes más tristes, perturbadoras y en un universo tan triste como sádico, es sin duda Marvel Ruins. Escrito por Warren Ellis y estrenado en 1995, nos presentó un material gráfico que no ha hecho más que perturbar a los lectores y presentarnos uno de los escenarios más horribles jamás vistos en el mundo de los superhéroes. Uno que suele estar lleno de finales felices, pero este es bastante diferente. En este mundo, si algo terrible puede pasar, el resultado será algo mucho peor. Así que prepárate, porque hoy te presentamos un listado con las muertes y destinos más brutales, tristes y perturbadores de Marvel Ruins. Por supuesto, está lleno de spoilers. Soy Germelo, bienvenidos a Cátulo TV. ¡Comenzamos! ¡Bah! Primero, una pequeña introducción. Marvel Ruins es un universo alternativo donde las cosas suceden de una forma bastante distinta. Muchos de los superhéroes que conocemos tienen conductas totalmente erráticas. Algunos otros, sus poderes actúan de forma perjudicial para ellos, y más que una ventaja, se han convertido en una horrible pesadilla. Varias de las decisiones políticas han generado una guerra constante entre naciones, y con el presidente Xavier, en una de sus versiones más malvadas posibles, no veremos más que una carnicería constante de mutantes, o como son llamados aquí, paranormales. El gobierno hará todo lo posible para irlos asesinando, y a veces la muerte es mucho mejor, ya que los que son capturados, son torturados y maltratados de formas horrendas. Sin duda, uno de los cómics más deprimentes que podrás encontrar. Así que prepárate, porque estás a punto de ver algunos de los momentos más perturbadores que has visto en el universo Marvel. Pasamos con las muertes más horribles. Debido a los constantes conflictos bélicos, tres grandes hombres de ciencia se han unido para tratar de parar la guerra. Tony Stark, Hank Pym y Stephen Strange. Han juntado un grupo de diferentes superhéroes para formar un grupo antiguerra. Ellos son los Avengers. Pero esto no le ha gustado demasiado al gobierno, y no son vistos para nada como héroes, sino más bien una célula radical con fines terroristas. Por lo que toda la inteligencia militar se ha empeñado en buscar a los Avengers y asesinarles. En las primeras hojas del cómic, podemos ver cómo la Guardia Nacional derriba las naves de los Avengers con misiles especiales antihéroes, donde parecen haber muerto la mayoría de ellos. Solo podemos ver una escena que parece antinatural con decenas de militares norteamericanos celebrando por la muerte de Capitán América y Thor. Los Avengers son enemigos del mundo. Matt Murdock, a.k.a. Dark Devil, es bien conocido por sus poderes de ecolocalización, los que le permiten reaccionar segundos antes que la mayoría de sus rivales. Lamentablemente, en este mundo, las cosas podrían salir mucho peor. Y aquel accidente automovilístico donde Murdock obtendría sus poderes tiene una versión más horrible. En el cómic, podemos ver el titular de uno de los periódicos donde se lee que el joven murió esa misma mañana por quemaduras de radiación por los líquidos que cayeron sobre su cara. Como ves, en este mundo no hay final feliz y nunca habrá Dark Devil. Otro de los momentos fugaces pero muy tristes es ver el destino de Wolverine, donde podemos ver a Logan en un bar no siendo más que un borracho impertinente y agresivo que no hace más que recibir burlas de todos y le regalan tragos tratándolo de forma humillante. Todo a cambio de enseñar las partes de su cuerpo putrefactas. Logan, al tener el adamantium en sus huesos, hace reacción con su piel provocando que esté siempre en un estado de descomposición constante. Sin ego, sin poder estar sobrio y sufriendo todo el tiempo y siendo víctima de no más que dolor y humillaciones, no queda nada del Wolverine que conocimos. Otro de los destinos horribles es el de la flota Kree, donde podemos ver al Capitán Marvel contando la historia de cómo deseaban invadir el planeta, pero fueron distraídos y perjudicados por un pequeño accidente cósmico del que hablaremos en un momento más. Aquel fallo provocó el error de todos sus sistemas de defensa y fueron detectados por la fuerza aérea de diferentes naciones. Estos bombardearon la nave de la flota Kree de forma masiva con armas nucleares, no solo destruyendo casi por completo la flota, sino que también infectando de radiación a los pocos sobrevivientes, quienes fueron aislados en el desierto y ahora viven llenos de radiación con cáncer y sus pieles podridas en dolor constante, donde ni siquiera se les proporciona alimentos ni medicamentos y lentamente van muriendo de una forma agonizante. La distracción cósmica que les comenté hace un momento fue nada más y nada menos que el suicidio cometido por Silver Surfer, quien en depresión y deseando poder respirar oxígeno como alguna vez lo hizo, terminó entrando en una especie de esquizofrenia y con sus propias manos despedazó su cuerpo suicidándose en el proceso. Esto no hizo más que liberar una poderosa carga de energía letal que terminó destruyendo todo a su paso, incluyendo parte de la tecnología de la flota Kree y se presume también que Galactus. En este terrible universo, ni siquiera Nick Fury pudo salvarse. Este se reúne con el narrador de la historia para vomitar basuras acerca de la nación y lo terrible en lo que se ha convertido. Fury ya no es el mismo que era antes y no queda más que un hombre cansado y odioso y le habla de su relación con Capitán América. Le explica que a pesar de haber sido buenos colegas, ya no ha sabido de él debido a que es considerado un enemigo del país. Sí, Capitán América, un terrorista en su propia nación. Justo ahí confiesa que era el mismo Capitán América quien le enseñó las conductas de canibalismo. A media plática, son distraídos por una muy mermada Jean Grey, que no es más que una prostituta barata que se ofrece por 20 dólares. Fury le asesina y luego el mismo se dispara para que nada ni nadie se salve en este asqueroso universo. Otro de los destinos más espectaculares es el del Dr. Banner, que en un intento de salvar a un inocente es alcanzado por un accidente nuclear que le provocó una mutación en su cuerpo. Y no me refiero a la bestia verde de superfuerza a la que estás acostumbrado, sino que esta vez la radiación lo convertirá en una masa morfa de tumores cancerígenos que a pesar de parecer estar muerto nada más alejado a la realidad. Ahora el pobre Dr. es la forma del cáncer gigante con vida más horrible que jamás existió. Lo poco que se sabe es que la CIA lo tiene encerrado en un búnker bajo tierra tratando de ocultar lo inevitable. Otro destino roto de este maldito mundo de ruinas. Magneto es conocido por su gran habilidad para controlar los metales, lo cual lo convierte en un arma viviente letal. Pero como te lo imaginas, en este mundo las cosas son peculiarmente diferentes. El Magneto que conocimos no existe y no hay nada más que un judío hippie quien debe utilizar un aparato pegado a su cuerpo para poder controlar la enorme carga de magnetismo que él mismo no puede contener. Y en un choque accidental con uno de los guardias del aeropuerto pensando que traía una bomba, éste lo empuja y rompe el aparato. Esto provoca que una energía magnética imparable empiece a lanzar a todos los metales directos hacia él a una velocidad impactante. Tornillos, armas, tubos, autos e incluso aviones completos lanzados como proyectil hacia Magneto, aplastando su cuerpo, destrozando cada uno de sus huesos, músculos y órganos, hasta que no queda absolutamente nada de carne humana. Una de las muertes más espectaculares de todo el cómic. Otra de las escenas que no podemos pasar por alto es cuando llegamos a Texas, a la prisión de máxima seguridad donde los mutantes son enviados para estar hundidos en la miseria, la tortura y el sufrimiento. Y por si fuera poco, King Pink es el encargado de esta prisión. En esta parte, no vemos más que todo tipo de atrocidades donde vemos a Cíclope con los ojos destrozados completamente, a Quicksilver con sus extremidades amputadas, e incluso a Kitty Pryde sin parte de sus órganos. Y este es uno de los momentos más tétricos de todo el cómic, la prisión de los paranormales, donde algunas veces son visitados por X-Savior, que como les dije, en su versión malvada, no es más que un hijo de puta, y los tortura, humilla y los trata de la forma más inhumana posible. Ghost Rider también hace su aparición en este cómic, como no más que un fracasado acróbata quien da un espectáculo en medio del desierto. Y fue visto con vida por última vez cuando cometió su peligroso número de echarse gasolina y prenderse fuego él mismo. Todo lo que se supo es que gritó de dolor durante horas antes de morir, en una muerte lenta y agonizante. Mystique tiene una aparición muy rápida en el cómic, pero bastante brutal. Ella, en lugar de tener su característico poder de cambiaformas, aquí tiene la habilidad de que su cerebro pueda asimilar diferentes conciencias al mismo tiempo, pero debe tomar una medicina que le permite reducir estos estados de psicosis. Lamentablemente, toma un avión y olvida sus medicamentos. Entre el estrés y los cientos de conciencias al mismo tiempo en su cerebro, su cabeza estalla por completo, decapitándola al instante. En una de las escenas más gore del cómic. Los cuatro fantásticos tienen una aparición clave, y a pesar de que solo se encuentran en forma de historia, esta es narrada por el mismo Ben Grimm, la cosa o la masa como se conoce en los cuatro fantásticos originales. Él comenta que junto a Reed Richards estaban obsesionados con demostrar que los viajes espaciales serían el futuro. Él desea investigar sobre los rayos cósmicos y los efectos que pueden causar. Lamentablemente, la desesperación del hombre más inteligente del mundo por querer hacer la misión cuanto antes provoca que Ben y Richard discutieran por el asunto sobre colocar unos motores laterales a la nave. Esto hizo que dejara fuera a Ben, quien deseaba esperar hasta terminar el prototipo final. Richard escoge a un nuevo piloto, el Dr. Victor Doom, y como te imaginas, todo salió terriblemente mal. Al encontrarse de frente con una tormenta cósmica, todos fueron asesinados al instante y fueron encontrados destruidos con sus propios poderes. Reed Richards es encontrado con sus extremidades estiradas, como si quisieran arrancárselas. Johnny fue asesinado por una especie de combustión espontánea y su hermana Susan estaba prácticamente transparente. Pero tal vez, el peor de todos fue el destino del Dr. Doom, quien ya era una masa solidificada de un mineral completamente desconocido. Según el autor, el hecho de que Ben no piloteara esa nave fue lo que provocó la singularidad que afectó en la línea temporal y todos los sucesos del mundo se distorsionaron de esta forma tan brutal. Voy a concluir con el favorito de muchos, Spidey, quien tuvo uno de los destinos más horribles. Peter Parker fue picado por una araña radioactiva que le provocó una enfermedad incurable. Nada de superpoderes. En esta enfermedad, su cuerpo se llenó de heridas y marcas corporales muy parecidas al síndrome de Arlequín, con la problemática que además, esta enfermedad era sumamente contagiosa. Sin cura y en un estado tan deplorable, ya no queda nada del humano que alguna vez fue y su destino lo marcaría como una enfermedad andante. Aquí, señores, terminamos con el listado de los destinos y muertes más horribles de Marvel Ruinas. Sin duda, es un cómic fascinante, perfecto para arruinar infancias, pero que nos presenta otra perspectiva de que a veces los mundos pueden tornarse mucho más horribles de lo que parecen. Alguien alguna vez me lo dijo, las cosas siempre pueden ponerse mucho peor, así que aprecia lo afortunado que eres. Y creo que este cómic se lo tomó bastante en serio. Esto fue Cthulhu TV. Eso fue todo por hoy, bandita Lovecraftiana. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, dejar su like y dejar su comentario. Ya saben que de vez en cuando me gusta traer otro tipo de contenidos al canal. No siempre es cine, no siempre es temática Lovecraftiana, pero cualquier cosa que sea sumamente terrorífica como este cómic, seguramente sé que a ustedes también les va a encantar. Si no lo conocías, tópalo cuanto antes. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que con su apoyo económico podemos continuar día con día subiendo videos. Y si eres de la bandita que quiere apoyar pero no puede ser miembro del canal, no te preocupes. Nos ayuda bastante que te suscribas al canal, que me sigas en todas mis redes sociales y que compartas los videos, ya sea en tus redes, en foros o en cualquier plataforma como Reddit o 4chan. De verdad te lo agradecería. Sin más, soy Carmelo, hasta el siguiente video. ¡Pau!